Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Linda Sol y hoy te doy la bienvenida a esta sexta práctica de yoga de la especial conexión interior y protección frente a la energía del miedo. Hoy te tengo una sorpresa muy especial que ya te voy a contar un poquito más adelante. Primero te cuento que la práctica de hoy va a ser yoga detox. Vamos a ayudarle a nuestro cuerpo en el proceso de desintoxicación y vamos a complementar esta práctica con jugoterapia. En mi perfil de Instagram, en el destacado pausa, te he dejado tres opciones de jugos verdes con sus ingredientes y con la forma de preparación. Ahora bien, yo te recomiendo que puedas tomarte este jugo verde antes de la práctica o también puede ser después. Y si quieres aprovechar más los beneficios de esta práctica, que la puedas repetir dos o tres veces y por cada vez que la repitas, que la realices, puedas tomarte tu jugo verde. La práctica de hoy va a ser una práctica un poco dinámica, fluida y vamos a trabajar muchas posturas que nos van a ayudar a activar ese proceso detox de nuestro cuerpo. Por otro lado, te tengo una gran noticia y es que he creado un mini curso completamente gratuito que se llama De Adentro Hacia Afuera. Este mini curso tiene tres audios. Vamos a trabajar amor propio en el primer audio, transformación interior en el segundo y en el tercero, expandiendo la esencia. Este mini curso también incluye un pequeño PDF donde voy a compartirte algunos ejercicios de journaling. Lo único que tienes que hacer para inscribirte es ir a la parte de abajo de este video. Ahí te he dejado el link donde vas a encontrar un poco más de información acerca del trabajo que vamos a hacer en este mini curso. Dejas tu nombre, tu email y el primero de abril empezamos. Así que el primero de abril te va a llegar el primer audio de este mini curso. Recuerda que es completamente gratuito y en la parte de abajo te voy a dejar toda la información. Este curso va a estar disponible solamente hasta el 15 de abril del 2020. Así que bueno, espero que disfrutes esta práctica y vamos a empezar. Muy bien, para la práctica de hoy, como siempre, vamos a necesitar nuestro bloque o un cojín, pero hoy empezamos. Nuevamente de pie, vas a ubicarte en la parte de adelante de tu tapete con los pies al ancho de tus caderas. Vamos asentando los cuatro puntos de apoyo de cada pie, dos adelante y dos atrás. Vamos activando las piernas, el abdomen, abriendo el pecho y lleva los brazos hacia los lados con las manos mirando hacia adelante. Cierra tus ojos. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhalo y exhalo por la nariz. Uno, dos, tres, brazos arriba. Estírate, inhala. Y exhala manos juntas al corazón. Vamos a abrir la práctica cantando un OM. Inhala. Inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Vamos a empezar con tres saludos del sol a Surya Namaskara A. Pero antes vamos a mover un poquito muñecas. Así que extiende los brazos. Hacemos puño en cada mano y empezamos círculos amplios hacia un lado. Desde ya trata de mantener esa respiración consciente y profunda. Y hacia el otro lado. Estira una mano hacia atrás. Hacia ti. Extensión. Y flexión de muñeca. Cambiamos. Mano izquierda. Extensión. Y flexión. Cambiamos. Muy bien. Sacudimos un poquito. Hacemos esto porque utilizamos mucho las articulaciones de las muñecas en las prácticas de yoga. Muy bien. Pecho abierto. Brazos arriba. Inhala. Manos al piso. Exhala. Miras hacia adelante. Inhala. Camina hacia atrás. Plancha alta. Exhala. Inhala profundo en la plancha. Exhala. Rodillas. Pecho y mentón. Abre tu pecho en una pequeña cobra. Inhala. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Tres aquí. Uno. Dale un buen estiramiento a la espalda. Si es necesario, flexiona un poco las rodillas. Dos. Tres. Inhala. Flexiona ligeramente rodillas. Exhala. Camina entre tus manos. Miras hacia adelante. Inhala. Exhala. Baja. Suelta la cabeza. Brazos arriba. Estírate. Inhala. Exhala. Exhala. El corazón. Inhala. Arriba. Al piso. Exhala. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Camina hacia atrás. Plancha alta. Inhala profundo. Rodillas. Pecho y mentón. Exhala. Abre tu pecho. Inhala. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Uno. Uno. Dos. Tres. Inhala. Flexiona ligeramente. Camina entre tus manos. Exhala. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Baja. Brazos arriba. Brazos arriba. Estírate. Inhala. Exhala. Exhala al corazón. Último saludo al sol. Inhala. Arriba. Manos al piso. Exhala. Mira hacia adelante. Inhala. Camina hacia atrás. Exhala. Inhala profundo. Rodillas. Pecho y mentón. Exhala. Inhala. Una pequeña cobra. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Inhala profundo. Y ahora rodillas al piso. Puedes ubicar el bloque entre tus tobillos o también el cojín ahí para no ejercer tanta presión sobre tus empeines. Vamos a hacer Kalimudra. Recuerda que es como una pistolita. Solo los índices están estirados. Y los otros deditos flexionados y entrelazados. Sobre la cabeza. Y vamos a hacer respiración de fuego. Que es un pranayama muy característico para activar el proceso de desintoxicación del cuerpo. Inhalo y exhalo por la nariz. Y en la exhalación hago una contracción fuerte con el abdomen. ¿Sí? Empezamos. Diez veces más. Continúa. Cinco más. Inhala profundo. Y exhala. Relaja tus manos. Puedes mover un poquito el cuello. Oreja derecha toca el hombro derecho. Y regresa. Y cambia. Y regresa. Siente por un momento los efectos de este pranayama. Con tus ojos cerrados. Es una respiración que nos da energía, nos da vitalidad. Muy bien. Puedes abrir tus ojos. Vamos a dejar el bloque o el cojín a un lado. Y regresamos a perro que mira hacia abajo. Toma una inhalación. Flexiona ligeramente rodillas. Camina o salta entre tus manos. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Baja. Brazos arriba. Estírate. Inhala. Y exhala el corazón. Muy bien. Vas a llevar las manos a tus caderas. Los pies siguen al ancho de tus caderas. Y flexionamos las rodillas en piernas de silla. Utkatasana. Recuerda que las rodillas no sobrepasan los deditos de los pies. Brazos arriba. Y te motivo a que bajes un poquito más la cola. Brazos arriba. Uno. Dos. Tres. Inhala. Sostén esa fuerza en las piernas. Manos al corazón. Vamos a hacer un giro. Una torsión. Tratando de llevar el codo izquierdo a la pierna derecha. Y mira hacia el techo. Uno. Dos. Inhala. Manos al corazón nuevamente. Piernas fuertes. Y exhalo. Cambio de lado. Uno. Dos. Inhala el corazón. Y exhalo. Estiro las piernas. Puedes exhalar por la boca. Cierra tus ojos. Observa. Muy bien. Brazos arriba. Inhala. Manos al piso. Exhala. Mira hacia adelante. Inhala. Pierna derecha atrás. Exhala. Mira hacia adelante. Nuevamente. Inhala. Exhala. Manos a tus caderas. Alinea tus caderas. Brazos arriba. Inhala. Gira hacia la izquierda. Exhala. Inhala. Inhala. Dos. Inhala. Manos al piso. Exhala. Plancha alta. Inhala. 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 Rodillas. Pecho y mentón. Exhala. Inhala. Abre tu pecho. Inhala. Inhala. Exhala. Vuelve a bajar. Muy bien. Brazos hacia adelante. Inhala. Inhala profundo. Exhala. Arriba piernas y arriba brazos. Respira ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. Inhala. Exhala. Baja. Puedes hacer una almohadita aquí para descansar la frente. Respira por un momento. Y vas a llevar las manos debajo de los hombros. Debajo de las axilas. Y hacemos una pequeña cobra. Inhala. Cobra. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Un buen estiramiento a la espalda aquí. Mueve un poquito la cabeza. Muy bien. Inhala. Flexiona ligeramente tus rodillas. Exhala. Camina entre tus manos. Mira hacia adelante. Inhala. Exhala. Baja y suelta la cabeza. Nuevamente. Mira hacia adelante. Inhala. Y esta vez pierna izquierda hacia atrás. Corredor. Adelante. Inhala. Manos a tus caderas. Exhala. Perro. Brazos arriba. Inhala. Gira hacia la derecha. Exhala. Sosten ahí. Uno. Dos. Inhala. 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 Exhala. Manos al piso. Vamos a perro que mira hacia abajo. Bien. Vamos a probar aquí otra torsión. Trata de llevar la mano izquierda al tobillo derecho. Y mira por debajo de tu brazo derecho. Uno. Dos. Cambia. Regresa. Y ahora la mano derecha a la parte externa del pie izquierdo. Mira por debajo de tu brazo. Uno. Dos. Y regresa. Muy bien. Flexiona ligeramente tus piernas. Inhala. Fíjate si puedes dar un pequeño brinco entre tus manos. Adelante. Inhala. Baja. Exhala. Brazos arriba. Estírate. Inhala. Y manos al corazón. Exhala. Y relaja tus brazos. Cierra los ojos por un momento. Integra. Siente esa energía y esa vitalidad. Despierta en tu cuerpo. Anclándote al presente. Al aquí y a la ahora. Vamos a hacer una exhalación profunda por la boca. Intencionamos y hasta nos podemos imaginar sacar todas las toxinas en forma de bolitas. Pueden ser bolitas grises, bolitas opacas, que salen de nuestro cuerpo. Inhalo por la nariz. Exhalo. Abre tus ojos. Y vas a abrir hacia la derecha a lo largo del tapete. Muy bien. Vamos a hacer aquí otro pranayama. Esta es una clase que estamos moviendo mucha energía porque queremos precisamente hacer ese trabajo detox, no solo de las toxinas del cuerpo, sino también toxinas en todos los niveles. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a flexionar tus rodillas. Los pies van a estar hacia los lados, hacia afuera. Bajas lo que más puedas tu cadera y aquí te sostienes con las manos. ¿Cómo va a hacer este pranayama? Vamos a inhalar por la nariz. Exhalo sacando la lengua. Y cuando termino esa exhalación y me quedo sin nada de aire, trato de bombear el abdomen. ¿Sí? Sin aire trato de bombear y luego inhalo. Saco la lengua, exhalo. Sin aire muevo. Y vuelvo a inhalar. ¿Sí? Puede ser un poquito desafiante al principio, pero es muy, muy bueno para desintoxicar al organismo. Vamos a probar. Vamos a hacerlo solo dos veces. Empezamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo normal. Muy bien. Y ahora nos vamos a mover. Imagínate que el hombro izquierdo quiere tocar la rodilla derecha. Inhalando. Y exhalando. Muy bien. Estira las piernas. Vamos a abrazar los codos. Y baja. Descansa aquí por un momento. Trata de mantener las piernas estiradas. Otra opción es llevar las manos debajo, detrás de las pantorrillas, perdón. Y te acercas un poquito más hacia tus piernas. Recuerda que la cabeza está bien relajada y los hombros lejos de las orejas. Trata de mantener las piernas estiradas. Dos. Inhala. Y exhala. Vamos caminando hacia la parte de adelante del tapete. Girando los dos pies. Y vamos a perrotemir hacia abajo. Muy bien. Vamos a hacer la última postura detox de pie. Pierna derecha arriba. Inhala. Corredor. Exhala. La rodilla de atrás baja al piso. Y arriba el torso. Muy bien. Vamos a llevar las manos juntas al corazón y giramos hacia la derecha ubicando el codo izquierdo sobre la pierna derecha. Haciendo una torsión. Trata de profundizar en esa torsión. Y la primera opción es quedarnos aquí. La segunda es elevar la pierna de atrás. En cualquiera de las dos nos quedamos. Uno. Dos. Inhala. Exhala. Baja las manos. Vamos a perro que mira hacia abajo nuevamente. Pierna izquierda arriba. Inhala. Corredor. Corredor. Exhala. Baja la rodilla de atrás. Arriba el torso. Hacemos ahí Anjali Mudra al corazón. Inhala. Exhala. Torsiona. Mira hacia el techo. Uno. Recuerda que puedes elevar la pierna de atrás. Dos. Inhala. Y exhala. Regresa. Manos al piso. Muy bien. Vamos a hacer un último vinyasa. Plancha alta. Inhala. Rodillas. Pecho y mentón. Exhala. Abre tu pecho. Inhala. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Puedes exhalar nuevamente por la boca. Siempre que estamos trabajando yoga detox, es bueno exhalar por la boca. Muy bien. Flexiona ligeramente las rodillas. Inhala. Cruza las piernas. Y siéntate. Con tus ojos cerrados, deja que la energía se ancle, que tu respiración se regularice. Muy bien. Ok. Vamos a hacer un par de torsiones más, que son las posturas que más nos ayudan a ese proceso detox. La rodilla derecha va a estar al piso y apuntando hacia adelante. Flexionada. Rodilla derecha al piso y apunta hacia adelante. Y la pierna izquierda sobre la derecha. Flexiona. Flexiona. Flexiona mi codo derecho detrás de la rodilla. La otra mano hacia atrás. Inhalo. Alargo. Y exhalo. Miro hacia atrás. Uno. Dos. Inhala. Y exhala. Regresa. Cambiamos. Ahora la rodilla izquierda al piso y apuntando hacia adelante. Y la pierna derecha sobre la izquierda. Flexiona el codo izquierdo detrás de la rodilla. La otra mano atrás. Inhala. Alarga. Exhala. Torsiona. Uno. Dos. Tres. Inhala. Y exhala. Regresa. Muy bien. Estira las dos piernas y activa tus pies. Tres. Dedos de araña a los lados. Inhala. Abre tu pecho. Y exhala. Baja. Lo que puedas. Trata de bajar desde el ombligo. Relaja los hombros. Relaja la cabeza. Uno. Dos. Tres. Inhala. Y exhala. Arriba. Muy bien. Rodillas al pecho. Déjate caer hacia un lado. Acuéstate boca arriba. Abraza tus piernas. Abrázate por un momento aquí. Hemos hecho un buen trabajo. Cierra tus ojos. Y te vas meciendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vas a llevar la rodilla derecha fuerte hacia el pecho. Y extiendes la pierna izquierda. Ahí respira. Respira. Quieres sentir como si le estuvieses dando un masajito ahí al intestino. Y cambia. Y cambia. Muy bien. Y puedes girar las rodillas hacia la derecha. Y extiendes el brazo izquierdo. Y cambia. Rodillas hacia la izquierda. Extiende brazo derecho. Y regresa. Muy bien. Extiende tus piernas. Ve acomodándote. Acomoda tu cabeza. Tu espalda. Relaja bien a tus ojos como si fuesen dos algodones. Y relajas el rostro. Sueltas la mandíbula. Y vas sintiendo ese cambio en tu energía. Y vas sintiendo esa sensación de limpieza, de haber removido la energía estancada. Y puedes sonreír ligeramente hacia adentro. Y vas soltando por completo todo el peso de tu cuerpo. Y entrégate a este momento y a esta experiencia. Vas a descansar aquí con total tranquilidad. Yo en un momento te avisaré para incorporarte. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Namaste Felicidades Recetas de los jugos verdes Que puedes tomar Y también Si estás interesada Interesado en inscribirte al curso De adentro hacia afuera En la parte de abajo de este video Te voy a estar dejando toda la información Te mando un beso Un abrazo muy grande Y nos vemos en la próxima clase Namaste